Laura Lucero López Ríos es una escritora bugueña quien hace poco lanzó su primer libro titulado La Magia de tu Vida. Laura Lucero López Ríos hace 28 años dejó Guadalajara de Buga para buscar nuevas oportunidades en Alemania. Bueno, los motivos que tuve para irme de Colombia, la verdad estuve de vacaciones allí y vi otro mundo, más posibilidades para mis hijas, para que estudiaran, más posibilidades para mí y por eso tomé esa decisión. Así que no me arrepiento, gracias a Dios, pues todas las metas se han cumplido y yo también a pesar de tener cuatro hijas, poco a poco también he cumplido las mías, primero la obligación y después la devoción. Laura Lucero es una mujer alegre y en cada una de sus vivencias ha podido rescatar recuerdos, los cuales ha plasmado en su libro La Magia de tu Vida. Yo tenía 30 años y quise escribir un libro y siempre hacía apuntes, he viajado mucho, conozco mucho el mundo, y entonces yo voy escribiendo las cosas, la cultura, las comidas, el comportamiento de las personas y siempre la escritura ha estado en mi mente hasta que hace dos años dije me voy a dar la oportunidad y quiero escribir un libro y empecé a escribir pero nunca pensé que fuera una biografía porque empecé a escribir de metafísica, luego como de cultura general y de un momento a otro sin pensarlo comencé a escribir sobre mi vida y me fui yendo y me gustó. Lucero manifestó que a través de ese libro logró desnudarse ante el mundo, pues allí plasmó lo que ella llama traumas de la niñez. Hice catarsis, me acordé de los traumas de la niñez que todos los tenemos y comencé al escribir empecé a sanar, yo tengo un posgrado en bioneuroemoción y esto me ayudó a comprender también el por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas y cómo sanarlos y fue uno de los regalos divinos como le digo yo el haber escrito el libro para sanar, para mí es un libro sanador a pesar de que cuenta mi historia de una manera muy dura y cruel es un libro muy sanador porque al terminar cada capítulo dejo una enseñanza. El libro La Magia de tu Vida ha tenido récord en ventas en países como Alemania, Reino Unido, Canadá, México y Japón. Es bestseller en cuatro países, en Alemania dos veces, Canadá, Estados Unidos y la verdad que ha tenido muy buena acogida, tan buena acogida que me invitaron a un simposio en París, allí presenté el libro y quedó en la biblioteca Cervantes que me encantó y por motivos personales vine a mi linda ciudad y bueno voy a aprovechar a llevar mi otro hijo y aquí estoy con mi otro hijo muy emocionada. A través de su libro Laura Lucero quiere dejar un mensaje al lector. ¿Qué quiero dejarles yo con mi libro? Yo creo que uno puede hacer magia con la vida, con cada uno podemos hacer magia con nuestros problemas, con nuestras dificultades, darnos cuenta que somos seres ilimitados somos seres hijos de este padre creador tan hermoso y que nos da la oportunidad de nacer todos los días pero para nuestra bienestar y que a pesar de las vivencias duras podemos a través del amor perdonar, comprender y sanar. El libro La magia de tu vida lo pueden encontrar en Amazon y en la tienda del libro ubicada en el centro de Buga.